¿Qué es la teoría cuántica? Es que quizá en los momentos iniciales todo se reducía a un átomo, a una estructura cuántica en realidad. Entonces ahí entiendo que la física cuántica podría dar algún tipo de explicación, algún tipo de pista. Pero si, o al menos lo que yo he leído al respecto es que en la física cuántica es un poco el terreno de la probabilidad, de la no certeza. De un abanico de posibilidades que se concreta en un determinado momento, en un determinado momento de la medida. Entonces, ¿cómo esa física que usted estaba comentando, relacionándolo con la metafísica, este factor de la mecánica cuántica en cuanto al reino de la probabilidad, de alguna forma, podría aportar algo o dar alguna pista adicional? Muchas gracias. Sí, nos metemos ahí en un modo de hablar que muchas veces yo quisiera que fuese más preciso, más exacto. La mecánica cuántica no nos dice que las cosas ocurren porque sí. La mecánica cuántica nos dice que no podemos predecir el resultado de un experimento con toda exactitud. Y la razón más básica es porque nunca podemos conocer con toda exactitud todos los parámetros iniciales simultáneamente, porque unos excluyen a otros. De modo que uno no puede conocer simultáneamente con toda exactitud la energía de un proceso y el tiempo que tarda en realizarse, ni puede conocer simultáneamente con precisión absoluta el lugar, la posición de una partícula y su momento lineal. Pero no dice que las cosas ocurran porque sí, porque eso no es una respuesta. No hay ningún tipo de libre albedrío en las partículas elementales. Lo que tenemos que decir al momento inicial del universo es que si es verdad, que no lo ha demostrado nadie, que toda la masa del universo estaba en un volumen menor que un átomo, entonces habría que tener en cuenta a la mecánica cuántica. Pero, como digo, esto no lo ha demostrado nadie. Nadie sabe cómo ha comenzado el universo. Las teorías de inflación intentan precisamente decir que si en ese momento estaba todo tan concentrado, también a esa energía enorme todas las fuerzas debían actuar como una. Y cuando se separa por descenso de temperatura la fuerza gravitatoria de las otras tres, que se libera gran cantidad de energía que produce la expansión que llaman de inflación. Pero esto es mera teoría matemática que como no existe esa teoría de unificación de fuerzas, por ahora no tiene nada más que una posibilidad matemática que puede tomarse en serio o no. Yo al menos no sé de ningún experimento ningún dato que obligue a aceptar esa situación inicial ni esa inflación. A mí me da lo mismo que me digan que el universo sería arbitrario que comenzase siendo solo materia y solo ya partículas a una temperatura muy elevada, o que se me diga que comienza siendo un bloque donde todas las fuerzas están unidas. Si no hay un estado previo del cual deducir cómo es ese primer momento que estudia la física, cualquier conjunto de propiedades se puede decir que es arbitrario. A mí me da lo mismo que me digan que es arbitrario el que el universo comience siendo uniforme, o que me digan que se hace uniforme porque es arbitrario también el que comience siendo pura energía con inflación. Yo no veo que se gana gran cosa en escoger una alternativa sobre otra. No tenemos datos. El único dato que tenemos del comienzo del universo es que se formó hidrógeno y helio en una proporción adecuada para que durante unos 20 minutos la temperatura fuese superior a los 10 millones de grados. Ese es el único dato experimental que tenemos porque luego encontramos esa proporción de hidrógeno y helio y encontramos también la radiación por enfriamiento de esa masa inicial.